sabías que hay bancos en los cuales puedes abrir un cdt desde tan solo 50 mil pesos si o sea casi 10 dólares hola cómo estaban espero se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a este su canal como y cuánto mi nombre es mauricio así que arranquemos lo primero que vamos a hacer es abrir la página de mejorcdt.com y vamos a deslizar hasta la parte de abajo donde dice simula tu inversión acá vamos a colocarle 50 mil pesos le colocamos el nombre y colocamos un número celular en el cual nos va a llegar la información entonces le damos recibir reporte bueno después de estar acá en la plataforma nos da tres opciones para abrir un cdt desde 50 mil pesos nos dice por ejemplo que banca mía mi banco y abedillas son como tal las entidades financieras donde desde 50 mil pesos podemos abrir un cdt dice que la mejor opción es banca mía el cual ofrece una tasa del 14.95 a 12 meses y luego está mi banco el cual ofrece una tasa del 14.4 por ciento entonces vamos a darle aquí donde dice abre tu cdt nos dice que por 50 mil pesos vamos a recibir un rendimiento de 7 mil 200 pesos pues una rentabilidad del 14.4 por ciento si por ejemplo dejamos 50 mil pesos tan solo a tres meses la rentabilidad baja y vamos a ganar tan solo mil 528 pesos y si lo dejamos a seis meses la rentabilidad va a ser del 13.6 por ciento es decir que vamos a recibir 3 mil 292 pesos y ya a 24 meses recibiríamos 15 mil 437 pesos digamos que lo podemos hacer con 12 meses vamos a recibir 7 mil y 200 pesos si por ejemplo que debemos un monto mayor ya sea 100 mil pesos le damos aquí editar y le colocamos 100 mil pesos le damos refrescar o enter y nos dice que ya nos da otras opciones ya nos da 3 4 5 6 banco nos da donde la mejor opción es mundo mujer una tasa del 15.75 por ciento por un 7 a 12 meses y coloquemos le abre tu cdt entonces acá nos dice que por 100 mil pesos nos da una tasa de rendimiento del 15.75 por ciento y nos daría 15 mil 750 pesos de rendimiento como tal si lo dejamos a 6 meses nos dará 7 mil 145 pesos y si lo dejamos a tres meses nos va a dar el 13.4 por ciento lo que equivale a 33 mil 981 pesos esto es una forma de ahorrar también si por ejemplo vamos a ahorrar lo que es el aumento del salario mínimo que es una buena opción le colocamos 116 mil pesos le colocamos 116 mil pesos y le damos enter lo que vamos a abre tu cdt y acá nos dice que a 12 meses nos darían 34 mil 270 pesos de rendimiento por un cdt que abramos y en el mes de enero así que bueno señores está bien para el día de hoy los invito para que se suscriban a este su canal como y cuanto le den un buen me guste y activen la campana y en los comentarios me digan si es posible o no ahorrar estos montos de manera mensual digamos así que bueno amigos muchas gracias y recuerden pronto nos vemos